La Iguana.tv. Diez años de verdad. Este señor grabó lo que ustedes están viendo desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde Caracas. Este señor pagó a mercenarios, denunciado por los mismos mercenarios, para asesinar al presidente y a todo el que se le pasara por enfrente. Con una especie de invasión por aquí, por el norte caribeño. Este señor se robó la empresa CISGO. Este señor con sede en los Estados Unidos, la empresa Monómeros con sede en Colombia. Ya se la quitó el gobierno colombiano para dársela al pueblo venezolano nuevamente. Este señor estaba detrás de los intentos de magnicidio con drones que explotaron frente al presidente de la república, los representantes de los poderes públicos, el alto mando militar, etcétera, etcétera. Este señor que ustedes están viendo. Bueno, ahora este señor simplemente y en todas las libertades de Venezuela dice que él va a seguir alargando una asamblea nacional que ya no es válida desde hace años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En todo caso, estas declaraciones requieren ser leídas desde varios prismas. En primer lugar, conviene recordar que las organizaciones políticas que respaldan a Juan Guaidó se auto excluyeron de la elección de 2020, alegando que no existían condiciones para participar, aunque incluso se renovó por entero el liderazgo del poder electoral en atención a las demandas de todas las oposiciones. Pero hay otro elemento más. Hay un segundo elemento. Mientras el respaldo internacional, al así llamado interinato, está restringido a Estados Unidos y a una decena de países, Nicolás Maduro regresó con buen pie a la esfera internacional en el marco de la COP27 y su administración, recuerden, en Egipto hicimos Sendo Programa solamente para ese tema. Y la administración de Maduro además restableció canales directos de comunicación con la Casa Blanca desde el pasado marzo. También hemos hablado largamente sobre ello. Aunque no se ha podido confirmar expresamente este movimiento, podría estar relacionado con el reinicio de las conversaciones entre Caracas y la Plataforma Unitaria, a cuya reanudación Washington ha supeditado el alivio de algunas de las medidas coercitivas unilaterales sobre la industria petrolera venezolana, es decir, sanciones. Medidas que son de importancia estratégica y que atentaron contra la estabilización del mercado energético mundial. Aunque usted no lo crea, en pleno noviembre del 2022, Estefan Toche de Juan Guaidó sale impune como el que más, impune como solamente él puede ser impune, a decir que en enero de 2023 él va a continuar presidiendo una asamblea nacional que solamente existe en la cabeza de él, en la cabeza de Leopoldo López, en la cabeza de Trump. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.